Bienvenidos nuevamente al curso de Desarrollo de Aplicaciones para el Sistema Operativo IOS. El día de hoy hablaremos sobre Core Data. Vamos a crear un pequeño proyecto haciendo uso de las bases de datos en una aplicación IOS. Core Data. En prácticamente todas las aplicaciones que hagamos vamos a necesitar guardar los datos que proporciona el usuario para que estos se conserven entre diferentes ejecuciones de la misma. En IOS existen múltiples métodos de persistencia que nos van a ayudar con esta tarea. Entre ellos se encuentran la utilización de NSUserDefault, escribir la información en ficheros de tipo PropertyList, implementar archivos dentro de las clases, entre otros. Estos métodos, aunque para algunas aplicaciones pueden ser más que suficientes, tienen ciertas características que los limitan, como por ejemplo, permiten únicamente trabajar con volúmenes relativamente pequeños de datos. No permiten establecer relaciones o dependencias entre diferentes entidades y no permiten la realización de consultas complejas o filtros sobre la información. Para todas aquellas aplicaciones en las que necesitemos evitar estas carencias y contar con una serie de herramientas que nos permitan definir modelos de datos con mayor complejidad, Apple pone a nuestra disposición Core Data. Quizá uno de los primeros conceptos que debemos tener en cuenta es que Core Data no es una simple base de datos. Core Data incluye muchos comportamientos típicos de mapeo de objeto relacional, así como otras muchas funcionalidades que nos van a ayudar al momento de crear nuestras aplicaciones y realizar la persistencia de datos. Core Data está compuesto de una serie de clases Core Data está compuesto de una serie de clases que en conjunto unas con otras conforman un framework para la persistencia avanzada de datos. Con Core Data, escribiendo pocas líneas de código, vamos a poder crear complejos modelos de datos con relaciones entre los diferentes elementos que los componen, establecer validaciones de datos. También se encuentra la posibilidad de hacer un redo and lazy loading, el cual permite cargar cierta información sólo cuando es solicitada, esto con la finalidad de mejorar el rendimiento de las consultas. También se van a poder hacer búsquedas y otras muchas operaciones. El trabajo con Core Data dentro de nuestra aplicación se va a apoyar principalmente en tres conceptos, el modelado de datos, el guardado de información y la recuperación de la información. Para poder realizar estas tareas, debemos conocer cuáles son las tres principales clases que se utilizan en Core Data. Primero tenemos NS Management Object Model, el cual es el modelo de nuestra aplicación y se ve representado con un archivo con extensión .exe data model. También tenemos a NS Management Object Context. Es el contexto en el cual se van a realizar todas las operaciones de lectura y escritura en el modelo. Será el objeto que más utilizaremos a lo largo del desarrollo de aplicaciones, ya que es el que nos da acceso a la generación de nuevas instancias de las entidades del modelo, o a realizar consultas sobre los datos ya existentes. También se encuentra NS Persist Store Coordinate. Es el encargado de hacer la persistencia real en disco por defecto a una base de datos SQLite. Vamos a iniciar con la parte del ejercicio práctico creando un nuevo proyecto en NextCode. Este nuevo proyecto únicamente nos va a servir para ejemplificar el uso de Core Data dentro de una aplicación. Posteriormente vamos a realizar un proyecto un poco más complejo, el cual permita crear una interfaz de usuario, almacenar datos, recuperarlos y mostrarlos dentro de la misma aplicación. Vamos a utilizar nuevamente la sección de Single View Application. Tenemos otro tipo de, en este caso, otra opción, que es crear un Master Detail Application, al igual que en la sección pasada, haciendo uso obviamente de Core Data. Sin embargo, para este simple ejemplo vamos a utilizar un Single View Application. Aquí nosotros debemos darle un nombre a nuestra aplicación y en esta sección vamos a activar la casilla la cual dice Use Core Data. Recordarán que al inicio del curso comentaba que esta casilla debe de estar deshabilitada, al menos en los ejemplos que hemos visto hasta el momento, ya que si no, bueno, va a crear una serie de archivos que ahorita vamos a comentar, los cuales iban únicamente quizá a hacer un poco más complejo el aprendizaje, ya que no íbamos a estar utilizándolos. Bien, en el caso de activar esta casilla al crear nuestro proyecto, lo que va a pasar es que Xcode va a generar por nosotros dos elementos muy importantes y muy útiles cuando estemos trabajando con Core Data. El primer elemento que va a crear es un fichero, el cual tiene una extensión Exit.Model, el cual va a corresponder, en este caso, al modelo de datos de nuestra aplicación. Este modelo de datos se puede crear, modificar y configurar visualmente desde el propio Xcode. Es decir, no forzosamente debemos utilizar la casilla Use Core Data al momento de crear el proyecto. Nosotros los podemos agregar una vez ya creado el proyecto y añadirlo, solo que es mucho más sencillo, ya que el segundo elemento del cual comentaba es una serie de métodos dentro de la clase App Delegate. Estos métodos deben estar presentes dentro de cualquier aplicación que utilice Core Data. Bueno, vamos a pasar más adelante a ver cuáles son estos métodos y algunas propiedades. Entonces, si nosotros no utilizamos esta casilla y no activamos esta casilla y agregamos en Xcode el archivo, en este caso el fichero que me permite establecer el modelo de datos de la aplicación, bueno, posteriormente también tendríamos que agregar de forma manual estos métodos y propiedades. Entonces, vamos a darle clic en Siguiente, establecemos el lugar en donde se va a crear y aquí no vamos a hacer uso ni de la clase ViewController ni del archivo MainStoryBoard. Únicamente vamos a ejemplificar el uso de Core Data. Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es percatarnos que se ha creado un archivo nuevo llamado Core Data Application, tiene el mismo nombre que mi aplicación, pero con una extensión EXI Data Model. Este es el archivo que nosotros vamos a poder utilizar para poder agregar el modelo de datos, establecer tablas, establecer entidades, mejor dicho, crearle atributos, establecer relationships, todo va a ser mediante este archivo. También algo que debemos tomar en cuenta y que hasta el momento no hemos visto en ningún momento es el archivo AppDelegate. Tenemos del archivo AppDelegate de igual forma nuestro archivo de cabecera y nuestro archivo de implementación. En el archivo de cabecera lo que nos van a interesar son estos tres métodos, estas tres propiedades, perdón, y estos dos métodos. Las propiedades en este caso que están definidas en esta sección pertenecen a los tipos de objeto los cuales se han mencionado anteriormente en la parte teórica. Es decir, el NSManagementObjectModel, el NSManagementObjectContext y el NSPersistStoreCoordinate. Rápidamente vamos a recordar qué es cada uno de ellos. El NSManagementObjectContext es el modelo de la aplicación y en este caso está representado dentro de nuestro archivo CoreDataApplication.exe.model. El NSManagementObjectModel, perdón, este es el model que acabo de comentar, el ManagementObjectContext es el contexto en el cual se van a realizar las operaciones de lectura y escritura, en este caso del modelo. Será nuestro objeto, el cual vamos a utilizar a lo largo del desarrollo de la aplicación. Nos va a servir para generar instancias del modelo y también nos va a servir para poder realizar consultas sobre los datos que ya existen. Y por último, la clase NSPersistStoreCoordinator, el cual va a ser el encargado, va a tener la tarea de realizar la persistencia real en disco dentro del dispositivo. Recordemos que por defecto se hace uso de las bases de datos en SQLite. El framework se llama CoreData, aquí lo tenemos. Sin embargo, CoreData es el, en este caso es únicamente la capa superior con la cual nosotros accedemos a SQLite. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la implementación. Bueno, antes no he comentado lo que hace cada uno de estos métodos. En el caso del método SaveContext, que tenemos aquí, es el primero que está definido. Este método sirve para poder recoger la lógica de guardado o de almacenamiento del contexto. El método ApplicationDocumentsDirectory es de utilidad para poder recuperar el directorio llamado Documents, en este caso del usuario, de una manera sencilla. Inicialmente, aquí dentro nosotros tenemos tres métodos Getter, los cuales hacen uso de Lazy Instanciation para cada una de las propiedades que se encuentran definidas en la parte o en el archivo de la cabecera. Vamos a ver qué es cada uno de estos métodos y para qué sirve. Siempre vamos a encontrarlos. Aquí están. Y vamos a encontrarlos siempre dentro del bloque CoreDataStack. Si no los vemos dentro de este bloque, quiere decir que a lo mejor no se han generado. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, no hacemos uso de la casilla CoreData al momento de crear nuestro proyecto, vamos a ver que lo único que vamos a tener son estos métodos, estos cinco métodos que tenemos en la parte de arriba, pero al momento de utilizar CoreData se agregan los demás que tenemos en la parte de abajo. Bien, vamos a ver los métodos Get más importantes, los métodos Getter más importantes de las propiedades definidas en la parte de arriba. De hecho, aquí los tenemos, si se dan cuenta, se está haciendo uso de la palabra reservada Synthesize para crear o para indicar que nosotros vamos a implementar la funcionalidad, en este caso, de cada una de las propiedades. ManagementObjectContext, ManagementObjectModel y PersistoreStoreCoordinate. Bien, empezando con el método Get para la propiedad ManagementObjectContext, el cual tenemos aquí. Este es el método Get de ManagementObjectContext. Este método lo que me va a permitir es establecer o es en donde el contexto solo se crea una sola vez, y esto es la primera vez que se crea la aplicación. La siguiente vez que se requiera hacer uso del contexto, se va a invocar al objeto NSPersistoreStoreCoordinate. El método Get de ManagementObjectModel que tenemos en la parte de arriba es donde, en este caso, sirve para recuperar el modelo de datos de nuestro frichero con la extensión XCDataModel, haciendo una comprobación previa para garantizar, en este caso, que la lectura del frichero se haga de manera adecuada. Esta es la comprobación que se debe de realizar para verificar que existe el fichero. Y por último, tenemos el método Get de PersistoreStoreCoordinate, el cual permite generar una única instancia de la propiedad y la inicializa al tipo SQLiteStoreType, lo que es, a su vez, el tipo SQLite. Bien, aquí tenemos la propiedad SNSSSQLStoreType, la que necesitamos para poder inicializar el objeto PersistoreCoordinate. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro archivo CoreDataApplication. Aquí, como comentaba, nosotros vamos a poder crear entidades, vamos a poder crear para cada entidad que nosotros tengamos atributos. También tenemos la parte de configuración, que en este caso, bueno, no vamos a utilizar más que para poder generar más adelante entidad. Esta es una de las vistas, es la vista de edición o el Editor Style, en donde nosotros también vamos a poder agregar entidades. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de Add Entity, pero también vamos a tener la opción de pasar a la vista de diseño. Esta vista de diseño se encuentra en la parte inferior derecha de nuestro Xcode. El presion es aquí. Bien, antes tenemos que agregar una entidad para poder utilizar la vista de diseño. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en Add Entity y vemos cómo en la parte superior, en la sección de entidades, aparece una nueva entidad. Nosotros podemos cambiarle el nombre a esta entidad. Vamos a ponerle como nombre Persona. Aparece aquí de manera automática los atributos que podemos agregar a esta clase o a esta entidad Persona, las relaciones que pueden existir, que en este momento únicamente no podríamos realizar una relación debido a que únicamente tenemos una entidad. Vamos a agregar un atributo. Lo podemos hacer dando clic en el símbolo de más que tenemos acá o bien bajando a la parte de Add Attributes que se encuentra junto a los estilos. Una vez que ya se tienen los estilos y antes de empezar a agregar atributos, podemos ahora sí pasar al estilo de edición gráfico. Aquí se muestran las entidades como en un modelo de objeto relacional. A mí en lo personal se me hace más sencillo trabajar en modo de edición. Vamos a agregar un nuevo atributo. Vamos a darle un nombre, el cual va a ser nombre. También vamos a agregar uno llamado apellido, ya que una persona tiene estos atributos. Y otro llamado edad. En la parte derecha del atributo, nosotros podemos elegir el tipo de dato que va a utilizar en este caso nuestro atributo. Existen diferentes tipos, si nosotros desplegamos en esta parte. Por ejemplo, los más utilizados, los que tenemos disponibles, son los tipos Integer de 16 y 32 y 64. Es decir, la precisión de 16 y 32 y 64. Tenemos los decimales, los dobles, los flotantes, los string, los booleanos, los de tipo fecha, los binary data y los transformables. Este tipo de datos tiene ciertas propiedades, dependiendo del cual nosotros hayamos elegido. Pero las opciones de configuración que se muestran, bueno, vamos a tener casi por lo regular diferentes. Aunque hay ciertas opciones en común para cualquier dato que nosotros hayamos seleccionado. Como por ejemplo, el nombre, el cual indica el nombre que nosotros estamos haciendo referencia al atributo. No puede tener espacios, no puede tener caracteres especiales. Únicamente puede tener letras, números y guiones bajos. También existe una propiedad o una opción de configuración llamado Tracient, el cual indica que el atributo solo se usará durante la ejecución de la aplicación, pero no debe guardarse en Core Data. El otro es, la otra opción de configuración de mi atributo, es la opción de Optional, el cual me va a permitir indicar, en este caso, si se debe guardar aquí, bien, antes, aquí se muestra este tipo de atributos. Optional, como estaba indicando, indica si el atributo es la entidad, de la entidad es obligatorio, y puede ser nulo. Y por último tenemos Index, el cual me permite indicar que posteriormente vamos a hacer uso de este atributo para realizar búsquedas, permitiendo así poder generar un índice específico para el mismo. Todo esto, bueno, obviamente con la finalidad de mejorar el rendimiento ofrecido por las búsquedas que más adelante vamos a ver. Entonces, son Nombre, Tracient, Optional e Indexed. Estos son los atributos que no importando el tipo de dato que elijamos, siempre vamos a tener presentes. Entonces, al menos con apellido, vemos aquí al momento de seleccionar cómo se agregan algunas configuraciones, opciones de configuración más. Por ejemplo, para edad, vamos a utilizar, en este caso, un entero, 16. y vemos también cómo cambian ciertos atributos de configuración y por último el nombre, el cual también va a ser un string. Estos son nuestros elementos que vamos a agregar. Bien, ahora también podemos hacer uso de relaciones. Recordemos que podemos agregar más de una entidad. Estos datos, por ejemplo, vamos a darle el nombre de únicamente como para crear una entidad y que pueda estar relacionado a otra de las entidades. Pasando a seleccionando, en este caso, nuestra entidad, podemos agregar más propiedades. Por ejemplo, dirección y teléfono. Es únicamente para ejemplificar las entidades o la vinculación entre entidades. Bien, aquí lo tenemos. Podemos pasar a nuestra vista de estilo. Vemos cómo ya existen dos entidades, una llamada persona y otra llamado datos personales. Podemos nosotros también realizar un vínculo entre estos dos elementos. Esto lo podemos lograr prácticamente de la misma manera como uniendo, en este caso, elementos dentro de nuestro storyboard. Lo único que tenemos que hacer aquí es poder realizar o poder jalar desde este punto haciendo clic, obviamente, en control y arrastrando y vemos cómo se genera una nueva relación. Aparte de poder generar una nueva relación, yo puedo cambiar el nombre de esta relación para que dentro de código pueda ser identificada. bien, aquí tenemos establecida esta relación. Si pasamos nuestra vista de edición como normalmente estamos haciéndolo, vemos que automáticamente también en cada una de las entidades dentro de la sección de Relationships tenemos estas relaciones ya creadas las cuales me van a permitir más adelante poder tomar datos o poder realizar la vinculación de estos elementos. Bien, otra de las cosas que podemos hacer una vez creada este archivo Core Data Application es por lo regular necesitamos generar el código o las clases las cuales voy a utilizar para poder definir las entidades. Para esto estando dentro de nuestro archivo Core Data Application vamos a seleccionar ya sea con la tecla Shift y las teclas de arriba a abajo o únicamente presionando la tecla Shift y dando clic en los elementos vamos a seleccionar las entidades y vamos a ir a nuestro menú de edición dentro de Editor aquí está dentro del menú de edición vamos a seleccionar la opción de Create NS Management Object Subclass al momento de seleccionar esto lo que me va a preguntar es de qué archivo necesitamos crear en este caso nuestros elementos nuestras clases para eso bueno el único archivo Core Data que tenemos es Core Data Application damos clic en siguiente y aquí debemos seleccionar las entidades que nosotros vamos a necesitar generar sus archivos si únicamente tenemos seleccionado una o ninguna debemos seleccionar ambas damos clic en siguiente nos pregunta en dónde se van a almacenar lo recomendable es dejarlas dentro de la carpeta Core Application bien aquí se salieron esta parte lo único que tenemos que hacer es arrastrarlas aquí ya una vez dentro bueno voy a eliminar esta parte ya que esta sería duplicar estos archivos lo que es que pare Aquí el error que está marcando es que está tratando de importar una clase o un archivo llamado NSManagementObjectModel. Aquí no vamos a necesitar este import. Realmente no tuvo que haber importado o haber realizado ese import. Lo único que se tuvo que haber hecho es importar la clase H, en este caso que me va a permitir o que me indica que es la cabecera. Dentro de la cabecera tenemos ya el import de Foundation, el cual me permite crear cualquier objeto mediante NSObject, por ejemplo. Y también necesitamos el CoreData, que es el framework para poder crear las bases de datos. Tanto en las clases de datos personales como en la clase Persona se tienen estos elementos. Ahora, otra de las cosas que debemos notar aquí es que, bueno, aquí tenemos las propiedades definidas. Nosotros hemos definido estas propiedades dentro de nuestro archivo CoreDataApplication, que tiene la extensión ExitDataModel. Tenemos que extiende, la clase extiende de NSManagementObject. Quizá ese fue el motivo por el cual dentro de este archivo hizo el import de NSManagementObject, aunque no lo tuvo que haber hecho en esta parte, ya que no lo estamos utilizando. Aquí está la clase NSManagementObject. Lo demás que en este caso debemos tratar o percibir es que dentro de los archivos de implementación realmente no existe ningún método definido. De hecho, en las cabeceras, si se dan cuenta, únicamente existen propiedades. Entonces, por último, también tenemos la propiedad de la relación, el cual me va a permitir unir o vincular estas dos clases. Pero dentro de la implementación, únicamente se tienen tipos dinámicos. Estos tipos dinámicos lo que me van a permitir realizar es modificar su contenido una vez que la aplicación sea ejecutada. Ya que lo que nosotros vamos a necesitar es modificar, agregar elementos los cuales tengan estos valores, eliminarlos, hacer updates y bueno, básicamente las operaciones de una base de datos. Por el momento, esto sería todo para realizar con Core Data. En la siguiente sesión vamos a trabajar ya con una aplicación que use Core Data. Vamos a implementar una interfaz, como comentaba al inicio de este video. Esta aplicación va a permitir además de insertar información en la base de datos, va a poder obtenerla haciendo uso, obviamente, de operaciones o consultas a la base de datos. Y bueno, también lo más seguro es que utilizaremos TableViewController para mostrar toda la información que se encuentra en su interior.